Los pocos días de cuarentena domiciliar ha permitido que las aguas del río Lempa reciban menos contaminación. Ha respirado más la fauna acuática. No hay muchas agresiones del humano. Reducir el uso de los agroquímicos en la agricultura, de los agrotóxicos, va a reducir esa contaminación hacia los recursos hídricos. Dos, la reducción de la industria, en este caso en varios lugares de los países, se reduce la industria y se reducen las emisiones de líquidos contaminantes. Y tercero, se va a reducir la cantidad de basura que va a llegar a la red hídrica. Estos tres elementos, por consecuencia, van a mejorar las condiciones de la calidad del agua. Antes de la amenaza del COVID-19, estas aguas estaban más contaminadas. El párroco del municipio de Citalá y el alcalde dan fe de las condiciones en que estaban. Ahorita por lo que está pasando ahorita con este virus que está pasando, pero otras veces son basurales que pasan. Ese es el problema más serio que tenemos con el río Lempa, todo por Guatemala y Honduras. Hay menos contaminación, pues el río mismo, que es una fuente de vida para algunos pescadores, pues ahora no hay ningún pescador. Eso significa que los peces por lo menos tienen un respiro, los mismos pájaros hoy andan con tanta libertad. Hay menos contaminación en estos espacios recreativos que la gente lo utiliza como turismo, que vienen de otras áreas, otras zonas del departamento. Entonces, pues yo lo poco que he observado, sí, hay una tranquilidad, hay mayor limpieza. Pues creo que es lo positivo que va resultando de esto. Pero solo es un respiro del río, un llamado para hacer permanente una estrategia y acciones que garanticen la permanencia de la calidad de las aguas. Debe ser repensada nuestro modelo, en este caso de desarrollo, el cual no nos va a permitir, si no cambiamos estos modelos, a tener una sociedad un poquito más ambientalmente más sana. Creo que la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos es una herencia muy lamentable. Que no se quede solo en discursos. Yo diría a nivel del gobierno central también debe ser un tema y deben de retomarlo. Digo, nosotros que estamos en estos ambientes, que estamos viendo esta realidad del río Lempa, que es el que abastece pues a gran parte de San Salvador. Pero si no lo trabajan los gobiernos Honduras, Guatemala y El Salvador, se van a quedar en puros discursos y el río Lempa cada vez se va deteriorando. Al menos en un periodo corto, y no por la voluntad humana, estas aguas permanecerán relativamente menos contaminadas. A menos que haya mayor conciencia para entender que las aguas del río Lempa son la vida de millones de personas, de las que ahora se intentan proteger. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.